Música Bien amigos de Periodista Digital, en esta ocasión tenemos la grata visita del presidente del Centro Biojano de Madrid, José Antonio Pérez. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias Paul y un saludo a todos los televidentes de Periodista Digital, encantado de estar aquí en vuestros estudios. José Antonio, ¿qué es el Centro Biojano y cuáles son sus funciones aquí en Madrid? El Centro Biojano de Madrid es una entidad privada, sin ánimo de lucro, fundada en el año 1901 y precisamente mañana 10 de marzo cumplimos 119 años de existencia. Está declarada de interés público y se fundó como consecuencia de unos riojanos entusiastas que había por aquellos años en Madrid y con ganas de tener un lugar de encuentro de los riojanos en la capital de España. Somos una entidad que tenemos, somos uno de los mejores escaparates de la rioja aquí en Madrid, hacemos una especie como una especie de embajada de la rioja en Madrid y llevamos a cabo distintas actividades, actos, eventos de diferente tipología. He visto que tenéis una agenda tremenda, ¿no? Por ejemplo, incluso van embajadores, va gente del mundo de la cultura española. Efectivamente, tenemos una representación, buenas relaciones diplomáticas con muchas embajadas aquí en España y casi semanalmente son los embajadores de distintos países acreditados aquí en España los que visitan el Centro Biojano. Y hemos organizado ya muchos eventos con ellos y sobre todo uno de los más interesantes son las catas internacionales que ya empezamos en el año 2016, que son encuentros de vinos, que llevamos a cabo vinos de Rioja junto a los vinos de otros países y siempre con la presencia de esos embajadores. Por lo tanto, la presencia de ellos es muy importante en nuestras instalaciones, además de llevar a cabo otra serie de actividades con ellos, como puedan ser conciertos que hemos organizado y, bueno, pues también otra serie de actos no solamente enológicos, sino gastronómicos y culturales. He visto que haces, lo que dices, lo que dices, comentas tú, muchas catas de vino. ¿Eres enólogo? ¿No, no? O antes creo que te encabras de este tema, ¿no? Sí. Yo soy, antes de llegar a la presidencia del Centro Biojano de Madrid, era el responsable de enología. Soy de formación licenciado en biología y licenciado en bioquímica por la Universidad de Salamanca. Y ya luego, bueno, pues tengo formaciones más específicas en biotecnología, tengo un máster en biotecnología y otro, un MBA en enología. Por lo tanto, pues una visión muy amplia desde distintas perspectivas de lo que es el mundo del vino, de lo que es el mundo de la cata y el conocimiento también de los vinos a nivel internacional. Hemos estado, recientemente celebramos en el Centro Biojano. Tuvimos el placer de que fueras nuestro anfitrión y celebrar los premios de turismo de periodista digital. Fue una noche mágica, por lo cual te estoy muy agradecido porque nos brindaste todas las facilidades posibles. ¿Qué tal lo pasaste? Para mí fue un auténtico honor recibiros y que se celebraran en nuestras instalaciones de Serrano 25 tales premios que van a cobrar un gran prestigio, esos premios al turismo. Y con la presencia de Alfonso Rojo también, del director y de todos los galardonados que en ese día estuvieron, que fueron de primer nivel. La verdad que fue un día para recordar porque hubo distintas actividades o distintos puntos que se fueron llevando a cabo a lo largo del día y yo creo que el cierre fue muy bonito con esos mariachis mexicanos. Bueno, y el pisco, y hubo pisco. Y te recuerdo que dentro de poco haremos un evento sobre el pisco, una conferencia sobre el pisco en el Centro Biojano, que también estás invitado, claro, y a probar el pisco sabor, claro. Y que va a ser, si no me falla la memoria, Paul, en este mes de marzo. Así que estamos ya con ganas de adentrarnos también en esa cultura peruana y de delitarnos con esos productos mágicos. Lo que me ha gustado mucho de nuestro centro es que es muy céntrico. O sea, está en una buena zona, un esquinazo ahí en Serrano, al lado de, a una calle, nada más de la Plaza de Colón, ¿no? Una zona muy bonita, elegante, ¿no? Por eso lo escogimos, ¿no? Y sé, y por buena fuente, que mucha gente lo escoge, ¿no? El Centro Biojano. La ubicación, yo creo que no puede ser mejor. Nos encontramos en el barrio de Salamanca, en la calle Serrano, esquina con Hermosilla, al lado de Colón, muy cerca del Retiro, también, con muy buena accesibilidad a través de diferentes párquines que hay tanto en la misma calle Serrano como en la Plaza de Colón, y que nos hace encontrarnos en un centro neurálgico de Madrid. Y muy interesante, ¿no? Dentro de todos los eventos que se llevan a cabo en todas las tardes en Madrid, yo creo que tenemos una de las mejores ubicaciones posibles, y el edificio también en el que nos encontramos, que es Premio de Arquitectura, también hace los honores para todo ser, aún, pues, dar mucho más empaque de cara a la exterior. Mira, vamos un poco a la actualidad. Tú eres de Aro, ¿no? No sé si puedo tocar este tema. Sí, puedes tocarlo perfectamente. Sí, tú eres de Aro, y no solamente en Aro, en todas partes, especialmente en China y en muchos lugares del mundo, y a traspasas fronteras, está este problema del coronavirus. Desgraciadamente, está afectando mucho al turismo, la caída es brutal, pero también yo creo, pienso, de que también hay mucho alarmismo. ¿Qué me puedes contar tú? Bueno, te puedo decir, lo primero de todo, que soy de Aro, de La Rioja. Llevo viviendo durante este fin de semana, de manera muy intensa, todo lo que está aconteciendo en la ciudad, todos los mensajes que me llegan a través de amigos, de la familia, de compañeros, y también contrastando con la información que se está dando en los distintos medios de comunicación, tanto a nivel escrito, en prensa escrita, prensa digital, como en televisión. Creo que la información que se está dando no es lo veraz de qué está ocurriendo en estos momentos. Una de ellas, por ejemplo, puedo decir que aparecía en una de esas noticias una calle cortada por unas vallas, hablaba del coronavirus, de que se encuentran las familias aisladas, y esa calle realmente está cortada porque estamos en obras, está en obras. Lleva un mes, creo, más o menos, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, creo que hay que tener mucho cuidado en la información que se está dando. Efectivamente, hay que tener precaución, y en Aro están empezando a adoptar medidas, pero no es la situación tal y como se pone de manifiesto en determinados medios. O sea, ya decir que la zona cero puede ser la zona cero de la Rioja-Aro, pero no de España. Yo creo que esto va a afectar muy negativamente, y no es el deseo a todo el comercio, a toda la estelería de Aro, y comentar que estos casos han venido importados, y han venido importados de otra localidad, como es Vitoria. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa información. Puedo decir que en los lugares, este fin de semana, que más se transeutan, por los sábados de noche, como es la herradura, estaba llena de gente, y que no hace reflejo de lo que los medios de comunicación estaban intentando transmitir. Yo he visto, por ejemplo, que en el Centro de Rioja no hay una gran actividad, una agenda tremenda. Entonces, oye, tenéis varios meses cerrados, muchas actividades. Entonces, ¿ha habido cancelaciones? ¿La gente está alarmada? ¿O todo sigue igual? Está empezando a haber un cierto alarmismo. Sí, ¿no? Minutos antes de entrar aquí en Periodista Digital, he estado hablando con Secretaría. Nosotros, este fin de semana, tenemos un viaje organizado, vamos un autobús de socios del Centro Riojano de Madrid a La Rioja. Ha habido, de momento, cinco cancelaciones. Hablando con la secretaria, ya se les ha comentado que se les diga y se les transmita a todos y cada uno de los socios que llamen por esta situación que estén tranquilos. Lo primero de todo, no vamos al foco de la infección, no vamos a Aro, nos vamos a ir a La Rioja Baja, vamos a ir a La Rioja Oriental, como es Arnedo, luego estaremos en Logroño, estamos a más de 100 kilómetros de ese foco y si ponemos el alarmismo, también lo tendríamos que poner en cualquier momento de nuestra vida cotidiana aquí en Madrid. Porque la gente coge un transporte público, se coge a la barandilla del autobús, coge el metro, va al cine y ahí existen científicamente altas probabilidades de que si el virus está y como permanece X días, de que lo cojan. Por lo tanto, el viaje a La Rioja no lo vamos a cancelar, espero que no siga habiendo más cancelaciones, que la gente se lo tome con un poco más de relajación, sobre todo porque el riesgo a poder contraer este virus radica en cualquier sitio. Desgraciadamente, para muchos medios de comunicación, lo voy a generalizar, una mala noticia siempre es una buena noticia, porque aparte de crear ahora mismo, crear visitas, crear share, como dicen aquí en España, y desgraciadamente es lo que está pasando. Yo creo que se está agigantando todo este problema del coronavirus. Dime una cosa, tú eres nuevo presidente, creo que te eligieron el año pasado, ¿no? El 18. El año 2018. El mandato, ¿cuántos son? ¿Cinco años? Son cuatro años de mandato y posibilidad otra vez a presentarme y revalidar por otros cuatro años más. Bueno, tú tienes tu profesión, ¿cómo compaginas esto? Porque veo que estás en todas partes, te veo mil fotos y digo, este hombre, ¿cuándo duerme? Es difícil, ¿no? Poder, pero de momento lo estoy llevando a cabo, creo que de la forma más satisfactoria posible. Yo trabajo para el sector sanitario, trabajo para Cardiva, que es una distribuidora de equipos médicos de Philips, y curiosamente, ahora nos pilla muy de lleno esta situación porque yo soy, vendo representante de equipos médicos de ventilación y mascarillas, pero no mascarillas de las que la gente va por la calle, sino de las de terapia, de ventilación no invasiva. Y ese trabajo va en coordinación, intento adaptarme y solaparme y poder hacer los puzles casi cada día para poder realizar mis funciones como presidente del Centro Riojano de Madrid. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir a nuestro estudio de periodista digital, José Antonio, y pues, nada, te tendremos cuando quieras aquí, contándonos alguna historia, o hoy incluso te vamos a visitar pronto. Pues muchísimas gracias, Paul, muchísimas gracias a Periodista Digital y por darme la oportunidad de venir a explicar lo que es el Centro Riojano de Madrid. Muchas gracias. 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 Gracias.